Los francotiradores han sido una parte fundamental en la doctrina estadounidense. Ya sea en la Segunda Guerra Mundial, las junglas vietnamitas o el desierto afgano, los snipers siempre están presentes, pero no podrían realizar sus tareas sin la herramienta adecuada. Es por eso que el ejército de Estados Unidos ha decidido arriesgarse por un revolucionario rifle modular para armar a los Navy Seals. El MRAD de Barrett, también conocido como MK-22 PSR. Se trata de un arma especial que permite utilizar múltiples cañones y calibres, y que está pensada para su uso en los contextos más hostiles. Pero lo bueno tiene su precio, y la inversión de más de 50 millones de dólares realizada por Estados Unidos ha sorprendido a más de uno.